Ya muchos cuentan los días para que llegue la Navidad, mientras otros le piden más horas al día para alcanzar a realizar las compras correspondientes. Y como siempre queremos ayudarlo con los regalos, aquí le traemos otro lugar con grandes ofertas, la Galería San Alfonso. En plena calle San Alfonso, en la estación central, aparece esta galería que, aunque se ve llena, es porque aquí encontrará los juguetes más variados y a precios ultra convenientes. ¿No lo cree? ¿Cuánto piensa que costará esta muñeca? A 1.500, o sea, por mayor, a 1.500 por mayor. ¿Se vende todo por mayor? Todo por mayor, de 6 unidades de cada uno. Oye, cuéntame, ya estas patinetas chiquititas, ya las vemos las grandes, el valor de estas. Estas están a 2.000 pesos por mayor, ya estas están a 4.000 por mayor. 2.500 al detalle, 4.500 al detalle. Pero hay mucho más. Pinturitas para las más pequeñas, desde los 550 pesos. Y la caja con pollitos, a 3.000 pesos. Los Play Blays, son muy famosos estos. ¿Ustedes los conocen los Play Blays? Sí. Tenemos 1.000 pesos, 400, 550, 1.850. Y si buscaba regalos especiales para los días de calor, había pensado en piscinas, flotadores y juegos de agua. Porque aquí encontrará los más variados diseños para que el retoño se divierta y por nada del mundo traje agüita de más. Los flotadores los encontrará desde los 300 pesos al por mayor. Sí, escuchó bien, desde los 300 pesos. Y esta linda piscina la encontrará por 19.500 pesos. Y para los que aún ni hablan, está este barquito tipo piscina a solo 3.000 pesos. Buenas ofertas, ¿no cree? Yo vengo de Antofagasta a comprar para acá. Acá hay muy buen local, todo muy buen, todo barato. ¿Y se acordaba de estos? Los famosos monos porfiados. Bueno, aquí por 3.000 pesos se encuentra simpáticos y atractivos diseños. Pero si su pequeño tiene gustos más exigentes y le pidió una auto a batería, bueno, en este lugar puede encontrar unos muy convenientes. Bueno, en este instante nosotros nos ha llegado gran variedad en motos, que son a batería recargable. Las motos, 55.000. Y ojo con los compos para niños interactivos y económicos. Tenemos unos 46 funciones, que es también español e inglés, bilingüe. Tenemos para niñitos chiquititos también, de 2, 3 años, que recién están aprendiendo a conocer el computador, a 2.000 pesos. Después tenemos para niñitos 25 funciones en castellano, en español, a 9.900 pesos. Niña también. Y si tanta Navidad lo hacía olvidar otras fechas, atención que la Galería San Alfonso también se respira Año Nuevo y varios han sacado sus productos a la venta. Tenemos la novedad, mire, el champanazo. Nosotros nomás tenemos esta novedad. ¿Y ese cuánto sale? Este sale a 2.500 por mayor. Tengo la máscara de ella, la máscara de ella. Esta es la novedad, mire, mire. Cuenta para solcito. ¿Y ese cuánto sale? Este sale a 7.90 por mayor. ¿Y el detalle? Al detalle 1.500. Y llega a la nieve. Por mayor, por de 3. Por mayor, por mayor, 3.50 por mayor la nieve. Así es la Galería San Alfonso, un lugar donde huele Navidad y Año Nuevo, y donde encontrará todo lo que busca a los mejores precios.